Hola Beto, buenas noches y fuerte abrazo para todos desde Girona a unas horas de que se juegue el último compromiso de la selección mexicana. Va a enfrentar a Suecia previo a lo que será su viaje a territorio mundialista. Jared Borghetti, ¿cómo estás? Muy bien, ya casi a punto de irnos de Girona. Sí, a punto de irnos de Girona después de 17 días y con la ilusión, por supuesto, de llegar a Qatar, donde se va a disputar la Copa del Mundo. Hablando de la selección mexicana, hoy una mini conferencia de prensa por parte de Gerardo Martínez. Sí, no profundizó en los temas, en las preguntas que se le hicieron, no permitió más preguntas. Se le habló de los jugadores que se fueron, no quiso hablar de ellos. Tampoco es que haya profundizado en los 26. Podría ser el 75, 80% de los jugadores que puedan iniciar el partido de mañana serán los que inicien contra Polonia. Sí, sí, y el cuidado que tienen, ¿no? Hoy por hoy los técnicos, el técnico, perdón, de cualquier selección que va a estar en la Copa del Mundo, de que sus futbolistas no se lesionen, ¿no? Hoy pasó con Nkunku en un entrenamiento de la selección francesa, está en duda de llegar a la Copa del Mundo. Polonia ha dicho, Lewandowski no va a jugar contra Chile. En Argentina también Scaloni no va a utilizar a los titulares en Abu Dhabi. Entonces, me parece también esto normal, a tan poco tiempo de que arranque el Mundial, el no querer poner en riesgo a ningún futbolista. Y en cuanto al once, Guillermo Ochoa va a volver a la titularidad. Jorge Sánchez, que llegó hace no mucho, también va a ser titular por derecha. Ahora, creemos que los centrales van a repetir el caso de Moreno y Montes y por izquierda sería Jesús Gallardo. Sí, Gallardo que terminó bien la liguilla. En media cancha puede ser que haya un cambio, si no, iniciaría con lo mismo que fue contra Irak, ¿no? El caso de Herrera. Chávez y Charly. Y Chávez, ¿no? Podría ser ahí la inclusión del Guti por Chávez, eso no lo sabemos. La que sí va a sufrir cambios y totales será la parte ofensiva. Sí, la posibilidad de ver Alvarado y Antuna por los costados y todo indica que Rogelio Funes Mori sería el centro delantero. Raúl Jiménez, Raúl Jiménez tendrá minutos en el segundo tiempo. ¿30? ¿Te gusta? Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que 30 minutos serán buenos después de tanto tiempo de no tener actividad, sobre todo en un partido oficial. Jared Broguetti, ¿es tiempo de regresar a la Ciudad de México? Con gusto. Un fuerte abrazo, compañeros. Abrazo para todos allá en la Ciudad de México. Buenas noches. Gracias, Mau. Gracias, Jared, allá en Girona o Gerona, allá en Cataluña, en España. Y vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, también a Erick Sánchez, que sí habló al arribar a la capital del país. Solo de los 26 que vamos. Hablamos. De los 26. De los 4, solo el profundo agradecimiento a los 4, porque lo que han hecho, la predisposición, tanto de Jesús como Erick, de integrarse casi al inicio de todo esto y pelearla sabiendo de sus pocas posibilidades. Y lo de Santi y Diego, el hecho de incluso venir hasta acá sabiendo que estaban fuera de la lista, es solo digno de agradecimiento. Así que hacia ellos solamente eso y a partir de ahí solo de los 26 que están en la lista final. El sueño no teníamos, creo que estamos tranquilos y bueno, tenemos que seguir trabajando para que se nos dé esa oportunidad. Estoy tranquilo, creo que no quedó en mí, yo sabía que a final de cuentas él iba a tomar su decisión, yo lo dije desde el principio, tenía que ir a hacerle la lista más difícil y bueno, no se dio, pero bueno, aquí estamos. Habló con nosotros y nos dejó en claro sobre la lista y bueno, creo que todos estamos conscientes de eso, de lo que nos explicó y bueno, estamos tranquilos por eso. Accesible y alivianado, como decimos coloquialmente Erick Sánchez en estas declaraciones en el aeropuerto, hablando de sentirse tranquilo a pesar de quedar fuera de la selección mexicana. ¿Quién sabe por dentro cómo cada quien lleve su pena, su frustración? Pero creo Rafa que en el caso de Sánchez es un jugador de excelentes condiciones sin duda alguna y tú lo has remarcado, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer. Quizá no era de los candidatos a priori más fuertes para quedarse en el grupo de la selección mexicana y creo que lo asimilará y tiene un futuro muy brillante Sánchez por delante. Pues sí, yo creo que si no estaba dentro de los contemplados fue porque tardaron demasiado en convocarlo. O sea, la convocatoria a selección Sánchez la había ganado desde el torneo anterior. Entonces creo que sí tenía... Igual que Kevin y que Chávez. Claro, tenía tiempo de sobra para demostrar su capacidad. Todo lo que ha hecho en Pachuca, porque lo que ha hecho en Pachuca, créeme que de verdad, yo por lo menos sí lo califico de ejemplar. O sea, el trabajo, el trabajo que tuve, que tuvo, el haberse recuperado después de... ¿Se acuerdan del desenlace del torneo que pierde en la final? Es una jugada de él con Quiñones pegado a la banda en el sector de medio campo. Bueno, todo eso para un jugador es importantísimo superarlo y este ha demostrado que tiene temperamento, carácter. Y caray, 23 años. Entonces, de 23 años ya eres grande para una Copa del Mundo. Esa es una buena pregunta. Es muy joven para una Copa del Mundo. Sí, claro. Lo comentaba con Dionisio. Argentina tiene nueve o diez jugadores de 23 años para abajo. O la selección de Ecuador, que tiene un problema. No, y la de España también. La de España también, claro. Efectivamente. Sí, no. De hecho, le decía yo a Rafa, son 11 jugadores, de los cuales siete nacieron en el 98. Estamos hablando que son 24 años. En el caso de Erick Sánchez tiene 23. Y la cuestión es cómo el mismo técnico, que siendo argentino, que de pronto en las entrevistas que ha dado, es que México tiene que desarrollar fuerzas básicas, es que el crecimiento del jugador mexicano, pues no le haya tenido confianza a Erick Sánchez porque perfectamente era para haberse quedado en la lista de 26 elementos y no porque me vengan a decir, porque tiene 23 años o porque está muy joven o porque no tiene recorrido o porque no tiene experiencia. De 11 jugadores que tiene argentino, de los 26, 11 son de 24 a 22 años. Ahora, el asunto de Jiménez Adal es más sonado. El ruido mediático ha sido mayor porque es un jugador que tenía todos los elementos para ser convocado y para quedarse en la lista de la selección mexicana. Y si me apuras para ser titular con la selección mexicana en un momento dado en el campeonato mundial. Y Jiménez estará rumiando esta frustración de otra manera. Seguramente no quiso hablar, de hecho, Adal, a la rival al aeropuerto el día de hoy. Y es muy respetable, Beto, Rafa, Dioni, les mando un abrazo. Es muy respetable que tenga esta postura. Cada quien asimila las cosas a su manera. Pero lo que estaban mencionando del Tata Martino, ¿se le tendrá que juzgar una vez que termine la Copa del Mundo? No nada más hasta dónde haya llegado México. Si consiguió el quinto partido, si avanzó de la base de grupos. Que yo insisto, luego en el fútbol pasan muchas cosas y capaz que llega el quinto partido y vamos a decir, Martino, es una maravilla. Ojalá que cuando acabe México en su participación y venga este análisis, se ponga sobre la mesa lo que estamos platicando. Que estás prescindiendo de un futbolista como Santiago Jiménez, que cuando ibas a tener la posibilidad de llevar a cuatro delanteros, ojo, si se lesiona Raúl, te vas a quedar con dos. Como la canción de los cuatro que tenía, ya nomás me quedan dos. Cuando podías prescindir de un volante. Luego, Acevedo, que muchos dicen puede ser el titular en la Copa del Mundo del 2026, ni siquiera va para tener experiencia mundialista. Estamos hablando ahora de Sánchez, un futbolista que es jovencito, pero que también podría aportar esa experiencia, ese conocimiento, ese roce, aunque no tenga minutos en la Copa del Mundo. Yo sigo manifestando esa inquietud y esa molestia para con Martino. Al señor le importa nada más lo que va a hacer hasta que México quede eliminado y después regresar a casa. No le importó evolucionar al fútbol mexicano, no le importó dejar una herencia, no le importó ese cambio generacional. Él le importa hasta donde lleve a la selección y poco más. Y que dentro de ese cambio generacional, Beto, hoy la selección mexicana es la segunda más de mayor edad en una Copa del Mundo, un poquito más de 29 años. Confirma lo que dice Adán. Sí, pero ojo también con este tema. Si nos metemos al sector defensivo, bueno, el portero, 36 años, el caso de Ochoa. En defensa, Moreno, treinta y tantos. En el medio campo, que no creo que vaya a utilizar a los dos al mismo tiempo, en la carrera y ha guardado. Entonces, cuando vienes a ver, son tres o cuatro jugadores que dentro de una alineación titular sí sobrepasan los 30 años, pero los demás están entre 24, 25, 26, 27, ¿no? Sí, da la impresión de que el técnico Rafa ha querido asegurar el presente sin mirar mucho que digamos al futuro, dejando fuera jugadores jóvenes muy prometedores. Yo a Acevedo también lo hubiera llevado. Me parece que aunque no hubiera jugado ningún partido del campeonato mundial, era una buena oportunidad para Acevedo de empezar a conocer el ambiente de una Copa del Mundo, de una selección mayor, en un escaparate tan grande como el Mundial. Pero da la impresión de que no atiende a ese relevo generacional y prefiere asegurar, en la medida de lo posible, blindar al equipo con lo que tiene de experiencia. Sí, pero no dejas de cometer injusticias. Sí, claro. Acaba de tocar y atinadamente lo de Acevedo. O sea, tú una convocatoria de selección, ¿en base a qué la haces? ¿Al reportamiento de los jugadores en sus equipos? El rendimiento, a lo que están aportando. Entonces, lo de Acevedo y lo de Acevedo, igual que lo de Erick Sánchez, ya viene desde un torneo anterior. O sea, Acevedo... No es que más, ¿no? Acevedo, después de que salió Marchesín, ha sido el titular, a lo mejor le costó un poco asentarse en primera división, pero ha demostrado jerarquía, ha demostrado incluso temperamento, carácter, personalidad, mucho de lo que se requiere. Ahora, no con esto vas a lastimar, en el caso, vamos a suponer, de Cota o de Talavera, que hablabas de la edad de Memo, pero digo, Talavera tiene... No, entre los tres porteros son casi 120 años. Por eso. ¿Qué hay? Entonces, ahí yo creo que sí fueron injustos, porque el torneo de Acevedo estuvo por encima, me atrevo a decir, hasta de Memo Choa, o sea, si tuvieras que calificar al mejor portero del torneo, yo creo que muchos se irían por Acevedo. Y van a ver cuando venga la elección de los volantes, si no es Erick Sánchez uno de los elegidos. Y lo increíble es que todos estos porteros que van hoy a la Copa del Mundo, aunque Memo Choa diga, no, yo quiero llegar, y aquí hay el otro, pero si no les alcanza, pues se hablaba del tema de Acevedo, el tema de Malagón, en algún momento hasta el propio jurado, ninguno, y por ahí podemos poner alguno más, tres o cuatro porteros, por lo menos era llevar a alguno de esos tres o cuatro porteros jóvenes. Ahora, Adal, está el tema de Raúl Jiménez para el día de mañana. Mañana es un día clave para saber si Jiménez está en buenas condiciones físicas para poder afrontar el Campeonato Mundial y jugar eventualmente el primer partido el próximo martes contra Polonia. Pero suponiendo que esté bien mañana en 30 minutos, 45 minutos, en el partido contra Suecia, de todas maneras quedará la incógnita en el aire sobre su ritmo de competencia, que lo ha perdido por completo. Es evidente porque Raúl no ha jugado ningún partido en mucho tiempo, tres meses sin jugar. De tal manera que sí va a dar una pauta en cierta forma mañana la cuestión física con respecto a Jiménez contra Suecia. Pero tú imagínate, Beto, de pronto, y no lo deseo, por supuesto, recae Jiménez y le vas a marcar a Santi, ¿sabes qué? Siempre sí, Vente. Entiendo. Pero no está bien, Beto, porque si estás considerando un futbolista en la lista final, es porque está en plenitud de condiciones, porque ya lo probaste. Apenas vas a ver ese último ejercicio. Si puedes, es más, yo me atrevería a pensar que estos minutos que va a tener Jiménez son para ver si puede ser utilizado quizás hasta como cambio contra Polonia, porque creo que Martino no lo tiene pensado para arrancar la Copa del Mundo por esta situación por la cual está atravesando. Si tú le estás dando esta oportunidad más allá de la trayectoria, del merecimiento, de lo que ha luchado, no puedes regalar nada. Y cuando tú estás considerado un futbolista que todavía no te ha demostrado en un partido que está físicamente a tope para competir, caramba, pues entonces estás regalando, estás dando ventajas, no estás siendo justo para con la competencia interna que supuestamente tú estás promoviendo. Y abro nada más un paréntesis, Beto, también para dejar en claro algo que creo que ha sido muy malo en este proceso de la selección, el tema de la comunicación. Hablo poco, respondo las preguntas que quiero, que sean tres nada más de los temas que yo sí quiero opinar y los otros no. Y entre menos hablo, entre menos me expongo, menos abierta, dejo la oportunidad para recibir críticas. Creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, así como hay otras positivas, las giras en tiempo de pandemia, los ingresos económicos que han percibido a nivel federación, lo que se está haciendo en esta especie de pretemporado, pregira, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas, como ha sido la comunicación interna en el tri... Y hay dos situaciones en el tema de Raúl Jiménez, Beto. A ver, que casi está al 100%, ¿no?, en el tema médico. Está bien, pero no está al 100% en lo físico, no está al 100% en lo futbolístico y no está al 100% en lo táctico cuando tiene casi cinco meses o más de no jugar con la selección mexicana. Es una realidad. Con respecto a lo que dice Adal, pues sí, dicen que el que menos habla menos hierra y en este sentido ha expuesto lo menos posible Martino. Y en esta ecuación, Funes Mori, Jiménez, Martín, casi no se habla de Martín, como si no estuviera en el horizonte del entrenador. No obstante que es un delantero que también estuvo mucho mejor que Funes Mori en este semestre del fútbol mexicano. para acabar pronto, Beto Dionilla, el jugador, en este momento para arrancar la copa del mundo como eje de ataque, tiene que ser Henry. Yo pensaría que sí, claro. Por lo que hizo en el torneo, por el momento futbolístico. Y porque es el que ha estado 100% en lo físico, 100% en lo futbolístico y 100% en lo táctico. No es del agrado total del entrenador. No lo tiene como su primera opción. Aunque yo pensaría que por supuesto que Martín tiene que serlo. En el tema para naturalizar a Funes Mori, es lo más cercano a Raúl Jiménez desde la perspectiva de Gerardo Martino. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fútbol Picante. Gracias. 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 Gracias.